Beguira es, ante todo, una comisión asesora que, junto con el trabajo con los medios, lo que pretende es avanzar en la generación, precisamente, de audiencias críticas. Apoyar el emboderamiento de la ciudadanía con la adquisición de conocimientos sobre distintas manifestaciones del sexismo en la información y en la publicidad, para que no solo hagan quejas o hagan llegar sus quejas y su malestar a través de la comisión Beguira, sino de forma directa a los propios medios, empresas anunciantes y agencias de publicidad. Una ciudadanía formada y crítica es una ciudadanía que se moviliza a favor de la igualdad.